¿Alguna vez te quedaste sin palabras en el escenario? No, no, únicamente, no, sí, me quedé varias veces sin palabras cuando hay gente que se ha descompuesto de salud. Y ahí sí, quedó seco. Y porque vos, claro, seguís todo eso como un monólogo. No sé ni decir, por favor, un médico, mirá lo que te digo, se descompone y alguien se pinta y pinta y yo se hago... Y ahí quedó el mundo total, directamente. ¿Te ha pasado que se descompone? Muchas veces, muchas veces. Ay, qué desgracia que se oye. Es que los espectáculos míos son muy fuertes. Pero qué feo que te pase eso en el teatro. No, horrible, horrible. Me ha pasado montones de veces, montones de veces, de gente mayor, sobre todo, viste, que por ahí el teatro hace mucho calor. Sí, claro, y le baja la presión. Y no, joder, a veces por excesivo drama o porque se ríen demasiado, por ahí le viene una descompensación de presión y se van a la mierda, una cosa de... No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No.